Oh no, no me vuelvo a enamorar Oh no Oh no Quiero saber si te echas de mi si eres feliz Si me extrañas como yo aquí Estoy aquí muriendo en esta tarde gris Solo saber de ti ¿Por qué tenías que partir? ¿Cómo poder seguir sin ti? Mi corazón no va a latir ¿Por qué tú no estás aquí? Oh no No me vuelvo a enamorar Lo tengo que aceptar No me vuelvo a enamorar Oh no ¿Cómo están esta noche, Carlos? No me vuelvo a comenzar de nuevo sin nadie ocupar ¿Por qué tenías que partir? ¿Cómo poder seguir sin ti? Mi corazón no va a latir Mi corazón no va a latir ¿Por qué tú no estás aquí? Oh no No me vuelvo a enamorar 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 No, no, no me vuelvo a enamorar No me pude vivir sin ti Lo tengo que hacer, aunque nada sea igual No me vuelvo a adorar, oh no Me vuelvo a adorar, oh no